En otra información, el vocalista de Iron Maiden, fíjese que Brooke Dickinson cree que su cáncer en la lengua fue debido a que practicó excesivamente el sexo oral. El músico reveló que tras siete quimioterapias está completamente libre de este padecimiento del virus del papiloma humano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.